No sé por qué te vas y me dejas tan sola Rota por la mitad, no me pasan las horas Me llevas como el mar y me rompo en las olas Pa' acabar con el dolor que me devora Y no es cosa de hoy que he llegado a esta parte No sé si queda amor o si ya no me nace Si soy yo quien me voy y vas a perseguirme Hay tantas cosas que nunca te dije Siempre te mostraste indiferente Dime si te importa o qué te pasa por la mente Se ha vuelto tan tóxico, no sabes lo que duele Te presto mi cora pa' que veas lo que se siente Sé que la verdad es relativa Ya no te discuto nada, eso es gastar saliva Dices que se acaba y esperas a que te escriba A este amor tan raro le han solado las espinas Un, dos, tres, cuántas veces lo vamos a hacer Se ha acabado el tiempo desde antes de ayer Y tal vez es mejor depender de la fe Y que todo sea como deba ser Un, dos, tres, cuántas veces lo vamos a hacer Se ha acabado el tiempo desde antes de ayer Y tal vez es mejor depender de la fe Y que todo sea como deba ser Y entre ser y parecer sé que mientes Porque ya no te quiero creer Lo de siempre Me prometo que es la última vez que me envuelves Tu veneno clavado en mi piel de serpiente Y entre ser y parecer sé que mientes Porque ya no te quiero creer Lo de siempre Me prometo que es la última vez que me envuelves Tu veneno clavado en mi piel de serpiente No sé por qué te vas y me dejas tan sola Rota por la mitad, no me pasan las horas Me llevas como el mar y me rompo en las olas Pa' acabar con el dolor que me devora No me pidas que aceptemos el fracaso Que me ha de ser negativo, dime desde cuándo Que estés adictivo pero no lo peleamos Que ya no sabemos que no podemos dejarlo Y se ha repetido lo de siempre El orgullo gana, no importa lo que me esfuerce No soy la de antes, tú tampoco y eso duele Dime si lo intento o si ya no lo mereces Ah, 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 ah Ah, 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 ah No sé por qué te vas y me dejas tan sola Rota por la mitad, no me pasan las horas Me llevas como el mar y me rompo en las olas Y me rompo en las olas y se acaban las horas No sé por qué te vas y me rompo en las olas y se acaban las olas